Música Y de repente llegaban veraneantes ahí y le pedían tortillas a mi abuela y ella les vendía a una corredora que les llamaba a ella, una tortilla grande así que por ahí también salió la idea Empecé a trabajar y hice 10 tortillas y las salí a vender con un poco de vergüenza pero me vine feliz de mi vida porque me había ido bien y desde ese día no paré Y uno le da la identidad a su pueblo también porque la gente me felicita cuando me gano ahí en La Virgen a vender mi tortilla Yo aquí recibo a los turistas y les digo bienvenido Sí, por la cara visible soy yo Si yo salgo para allá es porque las tortillas se van todas Si me quedo aquí en este tiempo no vendo aquí Es salir para afuera, recorrer, recorro San Fabián de punta a punta ando por todos lados Difícil, ha sido difícil porque hay harto esfuerzo aquí Lo sacamos la mugre con mi viejo para poder lograr esto Es levantarse en la mañana a las 4 y media de la mañana y ponerle Wendy todo el día hasta las tantas de la tarde Quiero darle las gracias a todos mis turistas que llegan en el verano A mis clientes que ya son por años que los tengo Agradecida de ellos porque me han ayudado a salir adelante a educar a mis hijos a darme una vida mejor porque en realidad la pasamos muy dura y agradecida a la tarde 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 a la